Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan y este día te voy a mostrar dos cafés que puedes visitar en ruta panorámica con vista al lago de Ilopango. Pero antes de empezar, quiero darles las gracias a los 50 suscriptores. Y si tú aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal para compartir estas vivencias contigo. Así que ahora vamos al video. La Ruta Panorámica La Ruta Panorámica es una excelente opción para hacer turismo en El Salvador. Se encuentra a menos de 30 minutos de San Salvador. Para llegar, tienes que incorporarte a la carretera a Comalapa en dirección al Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Una vez ahí, buscas el desvío a Santo Tomás que posteriormente te conduce a la entrada del municipio de Santiago Texacuán. Si te transportas en bus, puedes llegar en la Ruta 21, que es la Ruta de Santiago Texacuán. Ahorita estamos en Las Tres Piedras. Abajo está la página de Facebook para que las puedan ver. Las Tres Piedras está ubicada en el kilómetro 21 en la carretera panorámica en San Francisco Chinameca. Su especialidad es hacer eventos. Sin embargo, está disponible si quieres ir a desayunar, almorzar, cenar o simplemente quieres irte a tomar un café con una buena compañía. La vista al lago es sencillamente espectacular. El Café Santa Cruz está en el kilómetro 24 en la carretera panorámica. Me gustó este lugar porque además de disfrutar de la comida y de la vista del lago, puedes hacer caminatas. Hay guías locales que te llevan hacia una playa poco conocida del lago. Si tienes hijos, puedes llevarlos a una zona de obstáculos para que pasen un buen rato entretenidos. Si me preguntan cuál de los dos me ha gustado más, solo les puedo decir que los visiten. Los dos son muy bonitos. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal y que me dejes un comentario. Adiós. 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 y y y y y y y